¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Si vives en el área de Marieta, visita... Carnicería Real de la Villa Una extensa variedad de carnes y cortes al gusto Abarrotes, frutas y verduras Carnicería Real de la Villa Éxtasis Radio te lo recomienda www.speaker.com Carnicería Real de la Villa ¡Visítanos! Éxtasis Radio Háblame esta noche, háblame mañana Habla cuando quieras, pero háblame Dime que me quieres o que no me quieres Dime lo que quieras, pero háblame Deja que mis manos solas te acaricien Deja que mis ojos hoy te puedan ver Todo lo que quiero, todo lo que tengo Todo lo que pueda yo te lo daré La tierra yo, el agua tú Y entre los dos un corazón de piedra Tú la mujer, yo el hombre aquel Que quiere amarte aunque tú no le creas Tanto sufrir Ay, ay de mí Vale esperarte porque tú eres agua Y tengo sed de ti La tierra yo, el agua tú Y entre los dos un corazón de piedra Tú la mujer, yo el hombre aquel Que quiere amarte aunque tú no le creas Tanto sufrir Ay, ay de mí Vale esperarte porque tú eres agua Y tengo sed de ti Háblame esta noche, háblame mañana Habla cuando quieras, pero háblame Dime que me quieres o que no me quieres Dime lo que quieras, pero háblame Deja que mis manos solas te acaricien Deja que mis ojos hoy te puedan ver Todo lo que quiero, todo lo que tengo Todo lo que pueda yo te lo daré La tierra yo, el agua tú Y entre los dos un corazón de piedra Tú la mujer, yo el hombre aquel Que quiere amarte aunque tú no le creas Tanto sufrir Ay, ay de mí Vale esperarte porque tú eres agua Y tengo sed de ti La tierra yo, el agua tú Y entre los dos un corazón de piedra Tú la mujer, yo el hombre aquel Que quiere amarte aunque tú no le creas Que quiere amarte aunque tú no le creas Tanto sufrir Ay, ay de mí Vale esperarte porque tú eres agua Y tengo sed de ti Oye, ¿sabes dónde están los mejores cocteles? Y los mejores camarones Se encuentran en Costa Mar 677 Franky en Gary White En la Sur Marieta Roxy Sarco y todo su gran equipo Te esperan Costa Mar Una experiencia inolvidable Visítanos 677 Franky en Gary White En Marieta, Georgia Éctasis Radio En el www.spreaker.com Ambizuno Ambizuno La discoteca de los latinos Valencia, Tata y Menijotas de Productions Presentarán Para festejar el mes del amor y la amistad Viernes 17 de febrero Como lo viste en Univisión Bailando por un sueño Llega con su ritmo alterado y arremangado Rogelio Martínez El RM Rogelio Martínez El RM Rogelio Martínez El RM No se cansa de ver sangre Dando dimensión De la Copa Michacán Mezclando la mejor música DJ Timurón Preventa 30 dólares VIP 40 Compras los boletos ya Nails by Casey Y tornas en el Fuzz de Garden y Raleigh Y decoraciones Miriam Los informes 919-282-4013 919-793-13-19 Cuatro minutos Ateca en el Raleigh Nota de Carolina ¿Dónde vas? En el Ambizuno Y a ritmo de sonido master Los saludos a su amiguísimo Néstor Juárez Aquí en Quechó la banda Cariño mío Sonido master He intentado llamarte Una con cuarenta y cinco Vámonos compadres Feliz viernesito He intentado llamarte Sigo insistiendo Y no atiende nadie He intentado llamarte Línea ocupada Y no puedo calmarme He intentado llamarte Pero cuando llamo No puedo encontrarte No quieren nada No quieren nada conmigo Tal vez tu castigo Es verme morir Una pelea Y normales Redos Que se quieren No seas así Cariño mío Háblame de ti Cariño mío No seas así Cariño mío Háblame de ti Cariño mío No seas así He intentado llamarte Soy en el telefonio No logro hablarte He intentado llamarte Sigo insistiendo Y no atiende nadie He intentado llamarte Línea ocupada Y no puedo calmarme He intentado llamarte Pero cuando llamo No puedo encontrarte No quieren nada conmigo Tal vez tu castigo Es verme morir Una pelea Normales Redos Que se quieren No seas así Cariño mío Háblame de ti Cariño mío No seas así Cariño mío Háblame de ti Cariño mío No seas así No quieren nada conmigo Tal vez tu castigo Es verme morir Una pelea Normales Redos Que se quieren No seas así Cariño mío Háblame de ti Cariño mío No seas así Cariño mío Háblame de ti Cariño mío No seas así Cariño mío Háblame de ti Cariño mío No seas así Cariño mío Háblame de ti Cariño mío de Duro Georgia, en exclusiva el grupo que nació con calidad se presenta la supremacía solidera la supremacía solidera de Felipe Revilla la supremacía solidera de Felipe Revilla en un evento que no te puedes perder festejando el quinto aniversario el quinto aniversario de sonido en el Gimania sonido en el Gimania sonido en el Gimania levantan las manos cuando bailes con el ritmo levantan las manos cuando bailes con el ritmo y para continuar con este super cartel llegan el arrollador del sabor it's me atlanta sound it's me atlanta sound el maestro del sabor sonido mundial sonido mundial sonido fantástico y el más inconfundible que nunca sonido poblanito te esperamos este dieciocho de febrero en el Congas Bar Grill venga bolitos toda la noche además con el especial en la barra cubetas dieciocho dólares y botellas cien dólares antes de las once de la noche las puertas abren a las nueve te esperamos en el Congas Bar Grill en el treinta y siete cincuenta de Benjur Dulot, Georgia para más información llámanos seis setenta y ocho cinco cero ocho cero siete veintidós y seis setenta y ocho cinco cincuenta y siete noventa ochenta y cuatro la supremacía sonidera la supremacía sonidera suena tu bombón oye numerito suena tu bombón éxtasis radio quiero sentir tu cuerpo porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío si tú lo tienes vente acercando junto conmigo poquito a poco muy despacito yo estoy sintiendo más que bonito vente orillando con ricosito directo queriendo poco a poco intentalo si se lo quiere inténtalo inténtalo ya estamos de regreso en Quecho la Banda los saludos amiguísimo Néstor Juárez un fuerte fuerte saludote a la gente de Nana Camilpa Tlaxcala a mi queridísimo Eugenio Brindis y toda la pandilla ya chambeando cosiendo echándole ganas un fuerte saludote también a mi queridísimo Brozo allá en Carnecería Martínez a todos mis compañeros ahí en una carnecería muy conocida aquí en el área metropolitana de Atlanta a toda la pandilla mi queridísimo Brozo allá en Carnecería Martínez estamos ya completamente en vivo en Quecho la Banda los saluda su amiguísimo Néstor Juárez para recomendarles florería latina flores frescas para toda ocasión llámales al 770-899-9722 o visítalos en el www.florerialatina.net se especializan en mayoreo ventas al por menor eventos especiales y más precios varían 14 días antes de nuestros días festivos costo de entrega puede aplicar mi queridísimo señor Carbone ahí está el comercialazo y también le recomiendo que dejen ya la palabra correcta aquí en mi chat personal de Extasis Radio y también en mi messenger personal Néstor Juárez para la entrega del hermoso arreglo floral de parte de Florería Latina lo enviamos a cualquier parte del planeta tierra así que apúntense déjense caer la greña y también esta tarde en la neta el cotorreo también otro show en vivo con mi queridísimo Chicho tendremos el regalo el último boleto para que se vayan a ver a Supremacía Sonidera mi queridísimo sonido fantástico mi querido sonido mundial mi querido poblanito en el quinto aniversario de Energimanía allá en Duluth Georgia en el Congas Bar Grill que estamos ya en Quecho la Banda los dejo con algo de espectáculos con mi queridísima Mona hola 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 los dejo amiguisima la Mona y estas son las 10 canciones y videos más sorprendentes en el canal de Banda Max en el número 10 tenemos villana de cuento con Alfredo Olivas en el número 9 tenemos No te pediré perdón con Banda Pequeños Musical en el número 8 Alegría Adán Romero en el número 7 Mi princesa Mi rey mi Valenzuela en el número 6 La frontera Juan Gabriel que en paz descanse con Julián Álvarez Quinto tendrás que renunciar a mí Los de la Noria en el número 4 por enamorarme los preves del rancho del queridísimo Ariel Camacho en el número 3 a ver a qué horas de Banda Carnaval en el número 2 afuera está lloviendo de Julián Álvarez y su norteño banda y en el primer si 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 siempre te voy a creer con mis amiguisimos y papazotes calibre 50 Es la Mona les informó en las estadísticas de Banda Max el canal de videos y música sigan aquí en Quecho a la Banda con mi amiguisimo Néstor Juárez el tontuelo adiós soy la Mona nos vemos enseguida así que ya escucharon los 10 primeros lugares en Banda Max vamos a mandar esta rolita para mi queridísimo Eugenio Brindis el oso ahí para que la escuche para que la goce algo de mi queridísimo Pepe Pepe órale compadrito a ver si eres a la que querías ya lo pasado pasado